Desde este miércoles 19 de febrero, todas las compras que se realicen en el Depósito Libre Comercial de Golfito serán por medio de una tarjeta virtual, que se activará con el registro de la huella digital, una vez que el usuario ingrese al depósito. En adelante, la tarjeta virtual Golfito registrará tanto el ingreso al usuario como sus compras y sustituirá la tarjeta de papel que hasta esta fecha se utilizaba. Las tarjetas que se emitieron antes del 18 de febrero se deshabilitarán y sus propietarios deberán registrarse ante el puesto aduanero que opera en el depósito para obtener o trabajo la nueva metodología. Este cambio facilitará el proceso de compra porque los usuarios cuentan con información sobre sus adquisiciones en tiempo real. Podrán consultar saldos en los puestos de servicio, en los locales comerciales o por medio de una aplicación disponible ya en la dirección golfito.hacienda.go.cr desde este 19 de febrero. También se eliminan las fajas para revisión de mercancías por aduanas a la salida del depósito y por consiguiente las filas. Adicionalmente, permitirá a las autoridades aduaneras mejorar los controles en el ingreso de mercancías e inventarios de los locales del depósito. Para el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, la tarjeta virtual Golfito es un paso más que da a esta institución en su propósito de simplificar los procesos, hacerlos más amigables con el usuario y más eficientes en materia de control. Desde inicios del proceso, Hacienda y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur coordinaron acciones como, por ejemplo, un inventario de mercancías por parte de los concesionarios de los locales comerciales que lo enviaron al ministerio por ser responsable de cargar la información en este nuevo sistema. Pero también este miércoles se inicia también este proceso con el retiro del decreto que limitaba las compras en el depósito de Golfito. En ese sentido, Juve Sur insistirá en conformar una mesa de diálogo con los ministerios de Hacienda y el de Economía, Industria y Comercio, con el fin de elaborar una nueva lista de restricciones. El diputado Gustavo Viales dijo que celebra esta decisión ya que considera que el depósito hay que fortalecerlo y hacerlo atractivo, pues es una fuente de empleo en una zona que lo necesita, por lo que se seguirá impulsando leyes en esta dirección y defendiéndolo de las barreras y también limitaciones.